Para todos los joderos de bollera ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arriba, arriba el suelo! ¡Fuera! ¡Y los manitos arriba! En mi ventana brilla el sol Por allá, por allá Y el corazón se pone triste ¡Fuera! 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 Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas Y pasan ¿Por qué te vas? ¡Fuera! 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 Te olvidarás, te olvidarás Cuando yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Puro sentimiento! ¡Puro sabor! ¡Y euforía! Muchas gracias por toda paz ¡Mil felicidades! Y todos los cubieros con las palmas arriba ¡Con las palmas arriba! ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los perdidos Vienen andando, aunque sea un poquito Uno se conforma hasta con otro Que de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto en mi perro ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que nos comemos de igual ¿Por qué será? Porque será? Y es la verdad Que nos comemos de cielo Mientras está plegando Y no nos importa Hay muchos infieles en la paz ¡Ja, ja! ¿Cuántos infieles como yo? A ver, la manito arriba ¡Ja, ja, ja! Y no nos importa Siempre va a ser un placer Cantar y tocar para todos ustedes Gracias por todo Un fuerte grito y un aplauso Para la paz que se escuche ¡Felicidades de la paz! ¿Por qué será?